...andar por el cruce de las avenidas Central y Bolívar en Villa El Salvador. A altas horas de la noche, encendieron las alarmas del serenazgo del distrito. Y hacer la intervención con los vehículos de patrullaje sectorizado, la policía hace la intervención y se encuentra en una mochila este sujeto. Al hacer la revisión del pantalón, tenía dos pantalones, y en el segundo pantalón llevaba un arma, un revólver calibre 38 con seis municiones y una abastecida. Y también acompañado de dos celulares de alta gama. Esto quiere decir que este sujeto ya había hecho daño. Cuando un agente policial hacía la revisión de este sujeto, un auto negro se estacionó cerca al lugar hasta donde se acercó esta desesperada mujer que intentaba impedir la intervención a toda costa. Eran parte de la banda, porque la chica se ve que desesperadamente quiere arranchar el revólver. Y los serenos ponen oposición a la policía, a la autoridad también, y al ver que han perdido este hecho, ellos se marchan con el vehículo. Pero la placa y las características de este vehículo y el sujeto se ha puesto a disposición de la comisaría de Villa El Salvador para la investigación correspondiente. El intervenido, además, llevaba doble pantalón al momento de la intervención, una técnica utilizada por raqueteros para pasar desapercibidos tras cometer un delito. Un hecho puede ser esto, otro es que en el primer pantalón se hace la revisión y no se encuentra nada, pero en el segundo pantalón estaba el revólver escondido. Esto quiere decir que estas personas ya van premeditados, van ya preparados para hacer estos hechos. Siguiendo con sus acciones de seguridad, el cuerpo de estrenazgo logró frustrar el robo a cuatro amigos que bebían gaseosa en el cruce de Juan Velasco Alvarado y Central. Y haciendo seguimiento por las cámaras, estos dos sujetos se avalanchan en un grupo de cuatro personas que estaban frente a una bodega, pero al ver el rechazo de estas cuatro personas, estos dos delincuentes se escapan e ingresan al sector 2, grupo 9. A la par, los efectivos del orden realizaron el plan cerco, que les permitió capturar a estos ladrones que estaban a punto de escapar. Al hacer la captura de estos dos delincuentes, niegan rotundamente los hechos, pero las cámaras es una prueba contundente y eso tiene en consideración la policía para hacer la sanción correspondiente y la investigación correspondiente. Desde el municipio de Villa El Salvador, se espera que a estas capturas se les sume un correcto trabajo policial para poner a estos sujetos tras las rejas.